César, además de esto, pues ustedes van a tener o tienen una red de apoyo también para la policía. Sí, es correcto. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, en el Consejo de Dos Quebradas. La red de apoyo como tal, obviamente, nosotros como Cámara de Comercio, pues tenemos el conocimiento y obviamente el contacto con la policía. Yo soy un miembro, digamos así, activo de lo que es la red de apoyo en la Metropolitana de Pereira. Esta red de apoyo es gratuita para las personas que quieran ingresar. Pueden entrar tanto entidades constituidas, personas jurídicas, como personas naturales. ¿Y es una red de apoyo, entonces, de la Cámara de Comercio hacia la policía o eso? No, no, no. La red de apoyo hace parte del programa de prevención de la policía. De precio, así se llama. Programa de Prevención y Convivencia Ciudadana. Entonces, la Policía Nacional pone a disposición esa red de apoyo. En esa red de apoyo hay por lo menos 400 unidades donde usted encuentra tránsito, donde usted encuentra bomberos, donde usted encuentra defensa civil. Y personas, personas naturales como lo soy yo, por ejemplo, que yo estoy vinculado directamente con la red. Cámara de Comercio tiene también su propio radio por parte de la red. La semana pasada, como te decía, estábamos en el Consejo porque resulta que la gente no sabe que nosotros existimos. Ustedes me ven a mí y mucha gente me pregunta, César, usted tiene ese radio y usted tiene que tener ese radio las 24 horas. Y yo les digo, pues mira, pasa lo siguiente. Ese radio, pues tiene comunicación directa con la policía y no necesariamente es para mí. Es para poder apoyar. Nosotros que somos ojos y dedos en la calle. Es como un policía cívico, entonces. El policía cívico hace parte también del programa de prevención. Son dos cosas distintas y si quieres ya te aclara lo del policía cívico. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy en la calle y veo un accidente, veo un robo, pues nosotros no nos vamos a exponer. Pero sí le estamos, eso alguien me lo decía alguna vez cuando pudimos dar captura con unos bandidos. Y parece un juego, parece un juego. Obviamente no lo es. Cuando digo que parece un juego, es que tú estás enviando la información, pasando la información y los cuadrantes y la policía empiezan a interactuar. Y se empiezan a mover de acuerdo a lo que tú les vas diciendo. Van dos personajes, ta, 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 van así, van a por esta calle, por la otra. Entonces usted empieza a ver ese juego entre todos, donde empezamos a pasar información y los cuadrantes se empiezan a mover. Y obviamente tiene que ser gente que, porque ahí pueden haber bandidos. Entonces, claro, cualquier persona puede entrar a la red de apoyo. Lo único que tiene que hacer es ¿qué? Coger, ir al comando de la policía. Les tienen que hacer un estudio de seguridad porque no sabemos quién puede estar ahí al medio. Mirar el récord y todo. Es correcto, le hacen todo un estudio de seguridad, todo ese proceso demora más o menos un mes. Lo único que uno tiene que hacer es ¿qué? Comprar el radio. Comprar el radio, tiene un costo más o menos entre 700, un millón de pesos, si usted lo quiere con GPS, lo básico. Pero es muy importante, por ejemplo, este radio tiene un botón de pánico. Un botón de pánico donde si usted está en peligro, pues hombre, tiene la posibilidad de poner en la red de la policía. Hubo algo muy interesante ese poco, se colaboró, por ejemplo, con la captura, no sé si ustedes escucharon la noticia de alguien que se metió por Condina a una finca donde pudieron encontrar un dispositivo que, porque ya ahorita los bandidos pues hacen uso de la tecnología, un dispositivo que lo que hacía era cortar todas las comunicaciones celulares y móviles que se encuentran en un sitio específico, un dispositivo más o menos de 3, 4 millones de pesos. La red de apoyo ya hizo el doctor 1 y con eso se pudo dar captura al menos de uno de los delincuentes. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Ustedes crean lo que así de pronto no sepan, que la persona no está vestida como un policía, usted va a tener un apoyo más. Nos ha ocurrido y si le quiero pedir un favor a la ciudadanía, cuando ustedes lo roben, marquen al 123, marquen al 123. ¿Por qué? Porque muchas veces, como por ejemplo nosotros como civiles no nos conocen, pero nosotros vemos eso y se logra la captura al delincuente. Dígame, usted, ¿cómo sabe quién es el delincuente? Nos sucedió el día sábado, por ejemplo, donde a una persona le hurtaron, logramos ayudar a dar captura a los delincuentes, pero no encontramos en ningún lado el doliente. Cuando simplemente puedes llamar al 123 y se te dice, mira, pasa esto, pasa lo otro. Entonces ya te van a ubicar y decir, listo, podemos encontrar tus documentos, podemos encontrar tu celular. Porque por ejemplo usted recupera un celular o la policía recupera un celular, lo primero que hace el bandido es quitar la tarjeta SIM. Es lo primero. Y casi todos los celulares permanecen bloqueados. Entonces si la policía coge, encuentra el celular, no tiene tarjeta SIM y el teléfono está bloqueado a quien pertenece. Hay que esperar un proceso, que si haga una investigación, donde puedan con el número de serial identificar de quién es, pues como para poderlo hacer. Ahorita me preguntabas con el tema de la policía cívica. En la metropolitana no hay muchos, hay alrededor de 30. Un policía cívico es, digamos, de la misma naturaleza que la policía, pero no es armado. Es una persona que no es armada. Para usted poder ser policía cívico es necesario, como mínimo, que usted sea un técnico, que sea profesional y que tenga un estudio. Eso es uno de los requisitos fundamentales para usted poder ser un policía cívico. Fuera de eso, usted debe de, digamos, tener esa afinidad con la policía, porque no todo el mundo tiene afinidad con la policía. Y tercero, que a usted le guste el trabajo social. Porque es que una persona que no le gusta el trabajo social, difícilmente va a poder ser un policía cívico, porque ellos son el intermediario entre la comunidad y la policía. Eso es lo que ellos hacen. Usted nunca va a ver un policía cívico armado. Usted no va a ver a una persona de la red de apoyo armada. Porque nosotros nos hemos dado cuenta, y la policía, que el tema de prevención, prevención, es lo que se debe hacer. Es más, la última medida que utiliza un policía es usar su arma. Entonces, por eso nosotros hacemos a veces mucho más con un radio que teniendo una pistola en la mano. mensaje, le agradecemos mucho a César Moreno Rodríguez, el haber estado con nosotros en el informativo del Eje Cafetero, y contarnos estas cosas que hace en materia de informática la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. César, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día. Igualmente, César. Las ocho de la mañana, cincuenta y cuatro minutos.